programa. Me acompaña ahora aquí en estudio el doctor ingeniero Jaime Matos Vigil, él es el director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos ANIA, a propósito de que hace 47 años se dio el terremoto en Managua en 1972, en diciembre, y esto provocó pues sin lugar a dudas todo un recambio entre una ciudad colonial hacia una ciudad muy dispersa, tema con el que queremos abordar el día de hoy aquí con el ingeniero Matos Vigil. Bienvenido ingeniero, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes don Plinio, gracias por recibirnos en esta tarde en este canal tan visto por la teleaudiencia como SDNN23. Sí, son 47 años del fatídico terremoto que azotó la ciudad de Managua en la madrugada, a escasos minutos de haber comenzado el día del 23 de diciembre de 1972. Eso hizo un cambio total a lo que era la capital de la ciudad de Managua. Aquella ciudad compacta en la cual nosotros salíamos a la ciudad de Managua, íbamos abrazados con las novias, con los amigos, paseábamos sobre la avenida Rupel, que era la más transitada, porque la avenida Bolívar, a pesar de ser muy popular, pero la más transitada era la avenida Bolívar y calles aledañas. Voy a hacer una comparación que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad de las ciudades actuales, pero si toca comparar en Nicaragua a Managua con alguna de las ciudades, verdad, Granada, León, Chinandega o Matagalpa o Ginoteca incluso, porque tiene un casco urbano muy desarrollado. Lee creo que no tanto, pero sí tiene. Y diríamos, ¿puede ser como cuál de las ciudades? Muy interesante la pregunta. Desde el punto de vista de movimiento, se me ocurre ahorita que pudiera ser Matagalpa. El parquecito que está frente a la iglesia San José, yendo hacia la catedral, esa es una avenida o una calle. Podría ser la Bolívar, diríamos, o la Rupel. La Rupel, más bien, sí. La Sandino, ahora. Sí, porque es muy transitada. Tú ves ahí mucho comercio, ves la comidería, la gente caminando, los negocios, la gente alegre. Un tanto así parecido la arquitectura, las casas de dos pisos, tres pisos, de Taquesal. Bueno, en Managua predominaba más de un nivel, de un piso, pues, ¿verdad? Salvo... ¿Altas? ¿Altas por el tema colonial? Sí, sí, claro, claro. Sí, eran... Había unas casonas, cacerones, que se le llamaba, ¿verdad? Desafortunadamente, un gran porcentaje de ellas eran de Taquesal. Eran construidas de Taquesal, aunque existían algunos otros edificios de concreto reforzado, pero que no cumplían con los estándares de sismo resistente, que hoy se le llaman, pues. No eran seguros estructuralmente. Y eso fue una de las causas, pues, por lo que el sismo del 23 de diciembre de 1972 afectó a los edificios y viviendas. Voy a hacer una pregunta idiota, diría Ronald Calero, arquitecto. Sí. ¿Había en sí normas de construcción a esa altura? En 1972, esas casas fueron construidas, a pesar de que cumplían con una norma colonial, fueron construidas, sin tomar en cuenta que ya había habido un sismo en 1931. Sí, el 31 de marzo de 1931. Y que debían de ser reforzadas o algo parecido. Le pasó lo de la Centroamérica misma, de que tuvo un terremoto en el 68 y me lo vinieron a reparar y después se cayeron totalmente con el 72. ¿Eso ocurrió, creo, usted, en Managua? Sí. Algo similar sucedió porque las viviendas de Taquesal o los edificios de Taquesal que fueron afectados en 1931 no fueron apropiadamente reforzados y entonces al quedar débil y el sismo este, pues, que fue un sismo también considerable, 6.2 de magnitud, 6.2 en la escala de Richel. Entonces, esto vino a afectar, a darle el toque final a las viviendas o edificios que no estaban reforzados estructuralmente, no eran sismos resistentes. Sí, es cierto lo que tú dices, pues, estas viviendas, por su fragilidad, colapsaron ante este evento telúrico. Pero, porque uno dice, y voy a ver el centro de Managua, el palacio resistió, la catedral, dicen que está fracturada, a veces yo creo que es cuento embrujado, ese que la recomponen o no la recomponen, porque a veces la usan, dicen que está cuarteada, por lo menos, nunca se reconstruyó. Hay un montón de edificios que finalmente fueron ya demolidos. Pero uno más reciente en relación al 72 es el palacio de comunicaciones. Sí. ¿Verdad? Y ese también resistió. Sí. Bueno, ahí entra en juego la simetría además, edificio simétrico, su forma de construcción y la calidad de la misma. Con relación a tu pregunta anterior, no existían códigos. No. No, los códigos comenzaron ya en el año 73, inmediatamente se hizo un código provisional, un reglamento para que los que quisieran reconstruir. Se promulga la ley de urbanismo, entiendo, ¿no? Sí, también, sí. Pero más que todo, estas viviendas tienen que construirse bajo código. Nosotros hoy por hoy tenemos el Reglamento Nacional de la Construcción, que inclusive la Asociación Nicaragüense de Ingeniero Arquitecto ha promovido, junto con el CIN y el COBAN, que se esté revisando esto para cada vez más acercarnos a tener verdadero parámetro y otros factores más que sirven para el diseño, que nos lleven a construir. Pero fíjate bien que las que existían antes del terremoto se diseñaban en base a los criterios de nuestros viejos ingenieros que venían de escuelas de Estados Unidos, de Chile o de Argentina. Entonces ellos aplicaban esos códigos, pero no existían. Pues había decretos, como toda alcaldía lo hace o todo gobierno, pues. Pero un código en sí no existía. Es más, el terremoto que nos afectó a nosotros sirvió, no de conejilla india, pero sí dio pauta a que en California se estudiara profundamente y sirviera de patrón para nivel mundial. Entonces ya a finales de 1973 se tuvieron unos documentos. Me acuerdo que fueron dos librotes que cada uno valía 100 dólares en ese tiempo. Te puedes imaginar lo que puede costar hoy. Yo adquirí solo uno, pues. Ya quisiera vender así a ese valor sus libros. Hay uno que se llama la matemática, ¿cómo es que se llama? La matemática profana. Ajá. Ya quisiera venderlo, Gorky, en 100 dólares es un libro y con costo ni a uno y medio lo logran vender. Bueno, pero puede ser, ¿verdad? El esfuerzo, sí. Pero en ese momento, en 1973, 100 dólares. 100 dólares, costaba el 7 por 1, estaba en ese entonces 700 Córdoba, pues, que representaría una tontería hoy, pues, pero no, era un poder adquisitivo bastante fuerte. Entonces, por ejemplo, mira, el edificio del Banco de América, lo que es hoy, donde está la Asamblea Nacional de veintitantos pisos, ese tiene un edificio simétrico, muy bien construido y resistió el sismo, pues. Fue un sismo trepeditorio y también oscilatorio, pero resistió, era sismo resistente, ya, claro, ahí trabajó Filadelfo Chamorro y otro ingeniero de mucho prestigio. Me acuerdo que había entre los constructores una superstición. Cuando ya llegaban al piso número 12, ya el 13 no lo ponían. Por símbolo, sí, el número no lo ponían porque era mal agüero, entonces se cruzaban hasta en el 14 y ya comenzaban a ponerlo. Porque también en los hoteles, habitación 13 es difícil. Sí, sí. Ya, todas las habitaciones 13 y las 2, 13, 113, las evitan. Sí, pura superstición. Es un tema, sí, de los arquitectos o de los ingenieros de ese miedo. Más bien de los constructores, son los constructores. El dueño de la construcción, como es el dueño de la obra, diríamos. Sí, podría ser, sí, una combinación dentro del constructor y el inversionista. Entonces ahí entra en juego esa creencia, pues verá que no tiene nada que ver. Ahí tiene que ir en base a especificaciones técnicas, planos constructivos debidamente diseñados y una constructora de prestigio. En ese tiempo creo que era Sovipe la que estaba construyendo. La que inició la reconstrucción. Sí, también. Bueno, es que estaban de las empresas de mayor prestigio y buenas constructoras que teníamos para entonces. Era Sovipe, Aiza, Lacayo Fiallo. Muy buenas constructoras y esas, hoy por hoy, pues, solo está Lacayo Fiallo. Y se han sumado otras más. Dulé y Guerrero, pues, ya es post terremoto, pues, verá. Y más recientemente, de los años 80 para acá. Vamos a hacer una pausa rápidamente, Ingeniero Matu, y cuando regresemos, seguimos hablando de este 47 aniversario del terremoto de Nicaragua, o hace 47 años se desarrolló, porque uno puede estar celebrando, porque hubo mucha, tanto en vida humana como en asuntos económicos. Pero, dejo la pregunta planteada. ¿A qué se debe que nunca se reconstruyó una ciudad? Dicen que hubo, primero, un cuento de que ahí era maldito, como es una asunto, y que había que más bien trasladarla hacia otro lado, que había dos terremotos. Segundo, de que, pues, irían a apartar y hacer el negocio del siglo los constructores. Y además, leoninamente, el presidente de turno, ¿verdad? Dicen que también se apoderó de parte de esas tierras para, en su momento, desarrollarla. Y pasó 47 años y apenas vemos algunas cosas, a veces mayores o menores, en dos, tres de las calles principales de la vía Managua. Sí. 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 Sí, antes estaba la Momotombo y la calle Candelaria. Sí, sí. Hoy son las duplas, ¿qué le llaman? Las duplas. Sí. Son los únicos que medio vemos del casco. Sí. Así es. De ahí la reconstrucción de un malecón más grande, porque es el puerto Salvador Allende. Sí. De ahí, son pocas cosas que se construyen, y todo el mundo tiene... Miedo. Dicimos popularmente. Vamos a los mensajes y regresamos con el miedo. Mato. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro. Excelencia financiera a nivel mundial. Universidad Central de Nicaragua, una gran historia vivida por 20 años impulsando experiencias y aprendizajes. UCN, de referencia nacional. UCN lidera y edifica calidad de vida ecoambiental. Promueve cultura y deporte. Con tecnología moderna aporta al desarrollo del profesional. En UCN, el conocimiento, aprendizaje y la experiencia van de la mano. 20 años innovando y pensando en tu futuro. Universidad Central de Nicaragua. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. Improvisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23. Continuamos en su programa Entrevista, conversando con el ingeniero Jaime Matus Vigil, quien es el director ejecutivo de ANIA, la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos responsables en muchos momentos de lo que está construido, bien o mal, diría. Ahí es donde alguna gente dice, ¿por qué hicieron tan chiquito esta acera? ¿Por qué hicieron tan grande esto y nadie lo usa? Y entonces uno, cuando se pone a hablar con los ingenieros y arquitectos, aprende mucha historia de cómo pasan las cosas a la hora de las decisiones de una construcción. Pero volviendo al tema de la vieja Managua, de esa Managua post terremoto de hace 47 años, ¿a qué se debe? ¿Cuál podríamos decir que es la historia contar 47 años después de por qué nunca se reconstruyó una ciudad capital propiamente dicho? Y de pronto ya en el año 2000, o 96 creo yo, el doctor Alemán comenzó con las suburbanas, con que todo era hacia el sur, hacia Masaya, no hacia Tipitapa, no hacia Mateares, sino que todo, uno decía que tiene diferentes variantes. ¿Verdad? ¿A qué se debe? Bueno, mira, yo quisiera decirte que para el terremoto había planes de desarrollo de la ciudad de Managua muy bonitos. Habían pistas de circunvalación, una, dos, tres pistas saliendo de... Bueno, el final de Managua era por aquí, por la colonia Centroamérica. Absolutamente. Sí. Y entonces... Esta zona es suburbana. La casa donde estamos hoy, todavía veo cuando vamos a pedir algún permiso y esas cosas dicen, es zona suburbana, y también la llampolgénica está detrás de nosotros. Sí, entonces ahí habían unas pistas, dos pistas más hacia atrás, previendo de que Managua creciera. O sea, habían planes de desarrollo muy bonitos, estaba planificado. Pero, ¿qué sucede? Con el terremoto vino a ser una desconstitución del tejido social, además de... Mucha gente se fue hacia los pueblos vecinos, las ciudades vecinas, quedó entre comillas como desolada Managua. Existió unas notas de alerta de no ubicarse en un perímetro bastante grande, que prácticamente que fue todo lo que colapsó en la vieja Managua. Y se fue quedando así, se fue quedando ahí. Fue muy interesante cuando expresaste de qué interés había allí. Bueno, probablemente el gobernante de turno haya tenido algunos intereses pensar, bueno, aquí vamos a construir alguna ciudad más bonita, pero nunca se dio. ¿Pero nunca tampoco se conoció o hay algunos que conocieron algunos planes? Solo a nivel de rumores. Y nos decían los viejos ingenieros, pues, de que se estaba negociando con el jefe. Entonces decían, pues, hasta ahí nomás. Inclusive se mencionó que las tierras que se compraron para las Américas, fue un negocio redondo, las compraron. Américas uno, Américas dos, Américas tres. Dicen que las compraron, por decirte algo, en cien y las vendieron en diez mil. Eso fue también algo degenerado. Y, bueno, hubo un castigo divino por eso, pues, ¿verdad? Pero sí no hubo una planificación después. Y Managua creció desordenadamente. Entonces, mientras no daban el permiso de regresar de nuevo al viejo casco urbano, la gente se fue ubicando. Vámonos para allá. Nos venimos creciendo hacia el sur, hacia el este. Al norte ya no se podía porque tenemos de lado. Pero así se fue creciendo y agarró más hacia el lado de Masaya, pues, ¿verdad? O sea, lo que es hoy Ciudad Sandino, que era un poblado bastante pequeñón, una ciudad marginada, fue la gente que aprovechó para irse a radicalizar. Era asentamiento humano que se convirtió en municipio ahora. En municipio. Hoy, 47 años después. Exactamente. Ese es lo que tú dices, Plinio. Así fue, ¿verdad? Una ciudad desordenada, desorganizada. ¿Verdad? Que la han querido, han querido organizarla. Y digo, pese a no ser el esfuerzo que puedan estar haciendo los alcaldes y las instituciones de turno. Sí. Pero ya les entregaron, pues, un relajo, como dicen, ¿verdad? Sí. Porque eran solares que te los daban, mal medidos, mal establecidos, sin agua potable, sin luz, sin nada. O sea, fue a sobrevivencia porque supuestamente, yo todavía me acuerdo de una familia que chiquito no llevaba. Mi mamá decían, es que cuando ya reconstruíamos la casa y nunca hubo esa reconstrucción. Entonces, todos los planes que fueron truncados. Porque, mira, en lo que es el asentamiento de Grenada, de Héroe y Marte de Pantama, por ahí pasaban también unas pistas. Aquí nomás la Yen Paul Jenny, su continuación, los más del Valle la pusieron, entonces ya truncaron eso. Sí, salía, entiendo que salía hasta la fuente. Sí, iba por el lado de la 14, lo cruzaba. Y eso hubiera descongestionado el tránsito en la ciudad de Managua, pero no se pudo. Todavía se puede hacer, ingeniería, todo es posible. Si vos me preguntás, yo lo haría aéreo. Yo desde la Yen Paul Jenny me la llevo hasta por la 14 de septiembre. La otra vez tuve el privilegio de hacer una gira en México, DF, ahora CDMX, la ciudad de México, y Toluca. Un puente aéreo como de ciento y pico de kilómetros. Sí, hombre, sí se puede. Y entonces aquí bien podrían hacer. El problema es que todo el mundo dice, cuando veo un más de medio de cinco cuadras arriba, ya creen que están mal construidas. Más lo que tenemos, como dicen, en la experiencia del terremoto. Sí, sí. Pero sí, nunca se ha presentado algo. No se presentó después, sí. Lo que se construyeron fueron moles de oficinas gubernamentales, pues, que eso, también construidas, pues, ¿verdad? ¿Cuáles, cómo cuáles? No, yo le llamo moles como la Cancillería, el edificio de telecomunicaciones nuevo. Ah, correcto. Hoy, a 47 años, pues, a 40 años hace. A lo largo de eso, pues, hubo, ¿verdad? Recordemos que tuvimos 10, casi 11 años perdidos, pues, por la guerra, pues, que sucedió en 79. Pero, este, se han construido algunas. Pero en vivienda casi no ves ahí construido nada. Salvo el reparto San Antonio, que son de dos pisos. De dos y tres pisos. De dos y tres pisos. De dos y tres pisos de concreto monolítico, que esas te las hace, decimos, resistentes y están bien diseñadas, pues, ¿verdad? Eso pachentea, creo que cuando fue alcalde Samuel Santos. Ajá. Ahora, creo que él fue el que le tocó eso. Sí. Y entonces, fachentea, dice yo, dice San Antonio, en la vieja Managua. Sí. Pero no hay más que esa idea general. Sí, esa estructura. Ahora, desde ese tiempo, sí se hablaba de un metro. Bueno, no. La idea... O a partir de qué momento es el metro. La idea del metro nace como un proyecto que yo visioné en el año... A finales de 2017, pues. Lo concreté en 2018. Esa idea del metro, pues, mirábamos que el tránsito de la ciudad de Managua, muy congestionado, muchas emisiones de gases invernaderos que nos perturban todo lo que es el medio ambiente, la capa de Oxono. La gente, las grandes colas, la gente peleando. Ya puedes imaginarte... ¡Ahí está lo que te pueden gritar ahí! Los choques que te atrasan. La molotera, como decimos popularmente. Sí. Un carretón de caballo que te va atrasando. Entonces, pensamos que una solución al tránsito, al choque... Además de eso, los servicios públicos no son amigables con el usuario. No son limpios. Los conductores no son educados. No es tan bueno el tránsito, el vehículo por sí. Entonces, nosotros pensábamos de que al diseñar ese metro para la ciudad de Managua, con partes subterráneas y partes aéreas, eso nos venía a descongestionar lo que es el tránsito de la ciudad de Managua. Ya todos podemos ver. Yo tomé una foto. Por ejemplo, esa que está ahí ahorita es superpuesta una vez que ya esté el metro funcionando. Al lado izquierdo, la primera se puede ver cómo ya se reduciría el flujo vehicular y por ahí pasaría el metro en un momento de su parte aérea. Iría a otra parte subterránea. Pero sí, como... Ahora, este proyecto soñado cuesta, si fuese cumplido, más o menos en esa misma característica que usted lo plantea y en esa distancia, casi 9 mil millones de dólares. Sí, así es. O sea, 9 mil millones de dólares estaría costando eso. Con una etapa de construcción, ¿es rápido construir eso? ¿Es fácil? ¿Está adaptado para construirse de acuerdo a cómo está la infraestructura hoy por hoy? Sí, mira, yo había hecho un ejercicio y nos lleva bien entre las cinco líneas unos 12 años, ¿verdad? ¿En 12 años? Sí, más o menos. ¿Qué es lo que pasa? Y el metro se paga por sí solo. Hay líneas del metro en la Ciudad de México que estaban diseñadas o calculadas en sus tarifas para recuperar la inversión invertida en 75 años. Y eso en 15 años recuperaron la inversión, Plinio. Entonces, uno tiene que soñar en grande. Hoy por hoy, si me decís, con nuestra economía, pues, bueno, para desarrollar eso tiene que ser una economía bastante sólida, ¿verdad? Y estar en otras condiciones para poderlo desarrollar. Pero no lo podemos descartar. Ese es un perfil de cómo sería. Si miramos al lado derecho, estaba la parte más bajita. Todas las líneas del metro van a morir al Puerto Salvador Allende. Porque ahí hice el estudio bastante preciso para tratar de que fuera parte turística y que pasara por hospitales, por centros de trabajo, por centros comerciales y a la vez te sirviera a vos para que cerca de los barrios vaya a tu trabajo, ¿verdad? Entonces, yo creo que podemos soñar en grande, ¿por qué no? Que se vaya a hacer hoy, pues, muy difícil, pues, porque nuestra economía no lo permite. Pero la tendencia que hallábamos, sí, pues, pudo haberse, tal vez, interesado. Inclusive, me llamaron de Argentina, me llamaron de Francia, una empresa francesa, y de México, en aquel entonces, cuando se dio a conocer. Y, bueno, a mí me alegró, pues, y me movió el piso porque yo nunca esperé eso. Pero, oye, estamos esperando, pues, ¿verdad? Hay algunos, estaba leyendo en Europa, creo que Luxemburgo, no sé, ya en los metros no se paga nada. Son ciudades súper desarrolladas. Así es. ¿Verdad? Que más bien lo que están evitando es que uno mueva su vehículo para que no contamine. Ajá. Entonces, al evitar esa diferencia entre contaminar y pagarte mejor que no uses el vehículo y irte a traer y dejar, le salía más barato a esa sociedad. Sí, así es. Mientras nosotros es todavía un precio subsidiado, $2.50 en Managua, que el día que le pusiera... Gracias. 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 Ingenieros civiles. Ingenieros hidráulicos. Ingenieros electricistas. Ingenieros mecánicos industriales. Ingenieros industriales. Ingenieros industriales. Arquitectos con varias especialidades. Y entonces se aprovecha ese potencial para apoyar pues en las necesidades del gobierno. Ojalá que no nos tome otro terremoto por acá. Antes. Todo lo... Para diciembre siempre uno está ahí que... Pendiente. ¿Qué sucede? Había una industria para hacer esos alborotos. Sí. Ahorita hay otros alborotos que quieren hacer y por eso hasta se ponen, ¿verdad? Prestos algunos a estar pendientes de las redes sociales en eso. Sí. Pero le quiero agradecer, Ingenieros Matus, que haya estado aquí con nosotros. Para servirle. Y agradecer que siempre estén aquí acompañándonos. Cómo no. Cuando usted quiera y luego podemos conseguir en otras especialidades que vengan a atenderlo. No se nos pierda, Ingenieros Matus. Sí. Vamos a hacer una pausa. Gracias.